Una guitarra blanca Por favor, déjelos bailar Por favor, que los deje bailar En todos esos días Me duele la espalda Porque un cansado Necesito un poco de diversión Por favor, déjelos bailar Por favor, que los deje bailar No hable la hora de Nueva York Estar en Roma o el despejar Yo solo quiero que los dejen bailar No es un escapismo No estoy bajando la guardia No estoy bajando la guardia Solo necesito Tan solo un poco, un poco de diversión Por favor, que los dejen bailar Por favor, déjelos bailar Por favor, que los dejen bailar Por favor, que los dejen bailar No estoy bajando la guardia No estoy bajando la guardia Por favor, que los dejes bailar No hablen ahora de Nueva York Estar en Roma o en Disney World Yo solo quiero que nos dejen bailar No hablen ahora de Nueva York